Tu eres mi perra, la que me mata, me lo haces con ganas, todos los días esta bellaca, y eso me encanta. Tu eres mi perra, la que me mata, me lo haces con ganas, todos los días esta bellaca, y eso me encanta. Dale mami, vamos ready que estamos por mambo, si no hay güira pero te la traigo, sabes que ya estoy tocando, las posiciones que te están gustando. Tengo ya pendiente para ti, eres tan perra que no se que hacer, me tienes tan loco que no se que hacer, pero cuando lo hago pues lo hago con placer. Tu me gritas tan duro que a veces pienso yo, que estoy viendo películas de porno, y eso me gustó, como lo hacemos tu y yo. Tu eres mi perra, no te cambio por nadie, escucha este bajo, esta duro y con clave, sabes lo que digo, improvisando pero vengo con mi ruedo. Tu eres mi perra, la que me mata, me lo haces con ganas, todos los días esta bellaca, y eso me encanta. Tu eres mi perra, la que me mata, me lo haces con ganas, todos los días esta bellaca, y eso me encanta. Te gusto porque soy sexy calvo, entonces soy bacano, y el dinero progresando, y en lo mío vengo cantando. Yo estoy pa' ti como tú estás pa' mí, como te gusta el bolón, chúpame aquí. Y si te pones bien friki, mándame fotos como me mandas a mí, en el baño que manda, la foto más bacana, la que me lo paran, y te pones con ganas. Y si estoy en el estudio, espera que termine, pa' yo venirme, como tú viniste. Tu eres mi perra, la que me mata, me lo haces con ganas, todos los días esta bellaca, y eso me encanta. Tu eres mi perra, la que me mata, me lo haces con ganas, todos los días esta bellaca, y eso me encanta. R15 Es una redonda.